Música 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 Aquí han venido Bones and Rose Aerosmith Romal, Shakira y el Nahuel Música 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 Este es el segundo, el tercero tuyo. El tercer Choli de viejo culo. Este es el cuarto, pero yo hice uno benéfico para el compañero mío. Si no lo cuento, se fue benéfico. Yo no tuve los artistas hasta hoy. Los artistas tienen líneas, entonces ahora los artistas tienen sus 3 o 4 líneas. Los artistas no ensayé con ellos. Ellos van a entrar y nosotros vamos ahí. A los soberanos. Sí, a los soberanos. Con tu telepróter ahí. Hazle líneas y mire que improvise. Pero es una historia. La historia tiene una secuencia. Esto es una historia. Y aquí el problema es lo de Yandel. Yandel lo mete a los últimos. Porque él por sus cojones quiere entrar. No, claro, claro. Pero el problema es que los textos que están escritos duran 20 minutos. Para poder cambiar las bandas. Atrás. La historia que va al escena es de 20 minutos o 25. Y lo que cambia la banda. Yo no tengo que escribir con Yandel. Tengo que grabar unos copy points para empezar a improvisar. Como que la sabía lo había visto. ¿Y cómo tú te sientes? Falta nervioso. Cagándote que tú. Es que papi, eso es impresionante. Besos a mí en la llena. Eso es... Y aunque tú... Yo me siento igual desasustado. Yo no sé... Para hablarle a 100 personas que a toda esta gente. Porque como quiera es un reto. Como quiera. Es para hablar. Y que la gente se caga a gusto. Y... El boleto aquí es caro. Nosotros ponemos un boleto caro. 150 pesos. Fue arriba. El carroño. Bien. Aquí la gente paga los shows. Aquí. Este país. Yo me entiendo. No, no. Aquí sí. Yo me lo entiendo. Puerto Rico llena todo. Y con tiempo. Luis Miguel tiene 12.000 tickets vendidos para el domingo aquí. Ustedes, tú me entiendes. Nosotros tenemos 13.000 y pico boletos vendidos. Luis Miguel tiene 12.000 para el domingo. ¿Ustedes? 25.000. Tú estás aquí hoy matando. Y Luis Miguel está matando Santo Domingo hoy. O muriendo. No sé. 60.000 personas tiene allá. No. El país tiene más. Tú tienes más. Sí, tú tienes más. Sí. Él no está soldado. Tú sí. Pero que son. Llegaron tarde ayer. A las 12 de la noche. Sí. Llegamos tarde. ¿Qué hicieron hoy? No. Comer, vaina, tigre. Da vuelta. Y los artistas. ¿Cómo los artistas te dan el apoyo? ¿Cómo tú te sientes con el apoyo de los artistas? Hermano, como ahorita te estaba contando, ahorita Luis Miguel se supone que estuvieran con Hugo en este show. Yo trabajé con ellos el concierto de ellos que hicieron en Puerto Rico. Y yo me fui a trabajar con ellos a Colombia a un show para ver mis redes sociales, darle pautas, o sea, darle publicidad desde allá para acá, para los shows de ellos. Y yo lo había cuadrado para allá. Y después fui sin él porque tenía la voz en Miami. Y entonces, pues, te estoy dando este ejemplo. Pues entonces, después Yandel el jueves en la premiación con Hugo aquí en Puerto Rico. Me dice, papi, yo quiero todo tal. Como que soy yo solo. Pero hermano, lo que pasa es que yo nunca estoy detrás de los artistas. Los artistas, de cierta manera que están aquí, todos son fanáticos del contenido que yo subo en las redes sociales y las cosas que hago en la radio. Y las películas y eso. Y como siempre yo estoy subiendo sus canciones. Ya, me gusta esta canción. Pa, pa, jodo con eso. Hago sus parodias. De cierta manera, es como un agradecimiento. Pedro Capó, un día yo le di promoción gratis a su concierto. Aquí en el Choli hace un año atrás. Creaba una canción con él, me metí, la canción se fue viral. Y fui para allá y vendí un montón de tickets. Y yo siempre me gusta yo el artista. Porque yo sé lo difícil que él vende el ticket. Yo sé lo difícil. Y yo, de cierta manera, pues son agradecidos. Osuna, trabajé con él. Yo soy fanático de él. Y trabajé con él en Keleon. Y allí mismo yo lo cuadré. Y le dije, mira, Osuna, tengo este concepto. Y le hablé. Me dijo, coño, pues cuenta conmigo. Y así sucesivamente, hermano. Los artistas están, de una manera u otra, agradecidos. Y son fanáticos y saben de dónde yo vengo. Porque esos tipos son más o menos de mi generación. Osuna no, Osuna es más joven. Pero sabe de dónde yo vengo, es fanático de lo que hacemos. Me escucha hace años desde que era pequeño, ¿entiendes? Esos chamaquitos recuerdan que eran de la calle. En el sentido de que eran del barrio. Y de una manera u otra. Yo no me paso detrás de ellos lamboneándolos. Que es la que hay, ni nada por el estilo. Yo, normal. Cuando ya aparece, aparece. Normal y... Por ejemplo, en el caso tuyo que te haya establecido y hace... Trabajas en medio y tienes una gran plataforma. Quizá ahora se pueda entender, pero hay un fenómeno que se da contigo. Y es que tú, como hacedor de humor, tú traes artistas. En República Dominicana eso no sucede. En República Dominicana el que hace humor lleva comediantes. Y de ahí nos pasa. Pero por ejemplo, mandándolos un show, nos va a invitar de Cajón Luis Guerra. Porque no hay forma de que un merenguero, un bachatero se te aparezca. Que es muy difícil. Y a ti eso es este de aquí como normal. Yo lo que yo creo es que... La cosa es una cuestión de empezar a... Bueno, no es normal. Es difícil. La logística es difícil, pero... Yo por ejemplo en el 2017 que hice mi show, que se llamaba Morucos Tapao, que lo hice aquí en Manuel Coliseo. Yo traje a Tommy Torres en mi primer show. Y la segunda función traje a Cani García. Hice unas parodias con ellos y todas las cosas. Volvemos. Ellos son... O sea, cuando tú le vendes el concepto, yo creo que... Yo creo que en República Dominicana yo creo que lo puede hacer completamente ellos. Sí, pero con la película. Tú invitas a un artista porque era una película, coño, y él lo ve como un honor. Aunque sea de humor. Y él no es actor. Dice, coño, pues usted me enseña, me guía. Tú haces lo mismo con el teatro. Invitas a un cantante, a un salsero dominicano. Y él, coño, por vivir la experiencia y le tiene más respeto que lo que están allá dentro. Y quizás hacía un show a ese nivel. Exacto. Hacía un show a ese nivel. Como que uno se limita. Porque como no es la cultura de uno de... De invitar a gente que no son del mismo género. Quizás por eso. Yo creo que Puerto Rico vivía lo mismo. Hace 20, 30 años atrás. Yo comparo mucho a República Dominicana ahora que vivíamos más esos países. Esa fricción de que comedia es comedia, música es música. No, no. Ahora todo se liga. ¿Entiendes? Y la red social ha ayudado mucho a eso. Ha ayudado muchísimo a eso. A esa pendeja. ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Dobin? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Ivano? ¿Cómo estás Ivano? Muy placer. Así que no se puede parar mucho. ¿Estás sufriendo? Es de tu club, es de tu club. ¿Tú estás mejor? ¿Tú estás mejor? ¿Qué mucho te molesta? Pidieron el ID allá en backstage. Rampa. Pedimos una rampa. Lo tuyo es de la prehistoria. Cuidados. Pedimos rampa para entrarlo. Entrada preferencial por la edad. Pero papi, yo veo más. ¿Sabes cuál es el único programa de radio que yo escucho? ¿Cuál? El Mañanero. El Maestro. Yo no escucho. 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 Yo no escucho una vez. Oye tú, oye tú. Pero me levanto temprano en la mañana ahí. Coño, gracias. Iba a comentar el día que estaba hablando Fausto, pero me quedé callado. Yo iba a decirle. Oye, pero que macetas son si te hemos dejado como 200 mil dólares. Tú fuiste que lo viste. Te íbamos a tratar bien, pero son bien macetas, te hemos dejado 200 mil dólares. Nada más, ¿verdad? Nada. Coño. Pero dije, coño, la están pasando bien. Deja que bolines de... Sí, 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 sí. Nosotros lo encargamos, nosotros lo encargamos. Eh, chicos, venga. Casi termino, cabrón, casi termino. Deja que justamente se sentí con caí. Tentaipo, cabrón, casi termino de Amerika, jes borra, chutar el find Nicholas Appensor, ¡Suscríbete! 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 Bueno, el verdadero sí, lo vamos a ver ahora Estaron bien corridos Nos mataste como siempre, Coroyma